Mirar el cielo, jugarle, plantar un árbol, y dormir, comer. Te doy esta canción, para siempre como el lunar del cielo. Te doy esta canción, y mis sueños para que me los cuides. Y todas las cosas que me gustan son vos. Música Pasear al marrón, ándale en tren, mirar el cielo, pintarle. Te doy esta canción, para siempre como el lunar del cielo. Te doy esta canción, y mis sueños para que me los cuides. Música Y todas las cosas que me gustan, las cosas que me gustan. Música Las cosas que me gustan son vos. Música 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 Música